DJ Vibration, está jurado, ready, la gente está lista. Bailarines, bailarines, sí. Un poquito de ruido, loco. Esta es la final, Buenos Aires, House Session. Cuarta edición, DJ, soltalo cuando quieras. Tres entradas, un minuto, Tuto. Tres entradas, un minuto, Tuto. Tres, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Gracias, Tuto. ¡Sale Mara! ¡Sale Mara! ¡Sale Mara! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Primera entrada DJ Vibration Switch Vibration 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 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Gracias Tuto! ¡Dale Mara! 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 Para Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. DJ Vibration, switch. Segunda entrada, tuto, tiempo. Tercera, dos, dos. Can you feel that? How about this? Here we go. Oh, this is dangerous, you know. The last time I was this dangerous is when I did running away. Oh, man, this is... Cuatro, tres, dos, uno, switch. Mara! Mara! Everybody's happy. Everybody be happy. Oltimo entrar! Just a moment, enjoy yourself, move on now. Hey! It's dangerous. It's dangerous. If you feel good. If you feel good. Listen to me. If you feel good. Everybody scream! Hey! Yeah! Woo! Here we go. Oh, come on, girl. I see you. Oh, you're looking good. Yes, you do. Come on. Mara! Shake it to the left. Shake it to the right. Shake it anyway. It's out of sight. Six, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo! Sí! Fuerte, 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 fuerte. Ese aplauso, loco. Bien fuerte del corazón. Ese abrazo. Gracias, DJ Vibration. Qué buena onda, people. Acá el jurado va a hacer entrega. Al primer puesto. En esta cuarta entrega. de la Buenos Aires House Sesión. Cuatro. Eh, obvio. Ahí están deliberando. Contamos hasta tres. Atención, DJ. A la cuenta de tres, el jurado va a decidir quién es el ganador. Me pongo acá. Ustedes son los protagonistas, ¿eh? Ayúdenme con todas, ¿eh? Vamos. A la cuenta de... Tres, Tres, dos, uno. Y la ganadora es Mara. Primer puesto en esta Buenos Aires House Sesión. Cuatro. Fuerte el aplauso, fuerte el amor. Fuerte el aplauso para Tuto. Dejaron todo en la pista como tiene que ser. Fuerte el aplauso para el jurado. Ahora, el primer puesto, la cosa es así, Mara. Mientras sacamos las fotos para la posteridad y para Twitter, tenés que elegir entre las 20 lucas o el viaje a Bariloche en noviembre. Elegí 20 lucas a Santa Cataca y el viaje te vas con dos personas en noviembre. En noviembre, aguantá. 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 Si pedí las 20, yo necesito 7 porque me quedé así. No le vamos a poner presión. A la cuenta de... Tres, dos, uno. ¿Qué elegiste? El viaje. Bien. Entonces Tuto se lleva 20 mil pesos en bitcoins. En efectivo, por favor, fuerte el aplauso para Tuto también. Fuerte el aplauso para el jurado. Claro. Una última foto, todos juntos, por favor, acá con el jurado, primer y segundo puesto. Tercer y cuarto también. Tercer y cuarto también, vengan por favor, ahí el podio. Sí, venga, 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 tercer y cuarto también, todos juntos, dale. Sí, sí, mándenle Big Family ahora. Buena onda. Depende, depende, quien vaya. Qué buena onda. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para la agrupación musical DJ's Beat Groups. Gracias. Me quedé sin wifi ahí. Fuerte el aplauso para Vibration. Y Franco Prudencio, Beat Groups DJs. Ahora seguimos un ratito más. Y fuerte el aplauso para Maxi, que organizó todo esto, loco. Tiren Amor ahí también. Muchas gracias la gente de la octava. Gracias Nalita Papu por estar acá. Mi nombre es Crazy Ways.